Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Tenemos, como siempre, un muy buen programa para hoy, con invitados, con entrevistas, con notas, para contarles toda la actualidad de lo que sucede en el mundo de la impresión 3D. Y aquí estamos con nuestro primer invitado, Gonzalo Almeida, de Cuttercraft, para hablar sobre cómo está el mercado, nuevos productos, nuevos lanzamientos, y por ahí también nos puede cantar algo. Digo, ya que... ¿no? Tienes tantas guitarras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué también me dio! Bueno... ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda el mercado? ¿Se venden impresoras? ¿Qué pasó con todo esto del coronavirus y, digamos, la impresión 3D tuvo mucho tema mediático, por el tema de las viseras? Digo, ¿esto cómo movió el mercado? Bueno, sí, por suerte, desde parte de la impresión 3D nosotros podemos aportar un montón. Todos los usuarios lo están haciendo y como productores de impresoras a nosotros nos están pidiendo equipos desde hospitales. Nos compraron también desde universidades para fabricar respiradores, colegios, instituciones, gente común que quiere imprimir en su casa. Un montón de pedidos tenemos y estamos produciendo a la mayor capacidad que podemos y entregando los equipos que están siendo usados en su mayoría para ayudar a combatir la pandemia que estamos pasando. Claro. Bueno, digamos, como dato, si se lo quiere, entre comillas, positivo, es que a la impresión 3D le ha dado, creo que un impulso, porque se está hablando mucho desde el comienzo de este tema, así que sin duda creo que ayuda. O sea, la parte de concientización y de que se conozca, creo que está bueno. Exactamente, y pudimos aprovechar la ventaja que tiene nuestro sistema de fabricación aditiva, que es que podemos brindar respuesta prácticamente inmediata a cualquier cosa que esté pasando. Entonces, mientras nadie sabía qué hacer, nosotros ya estábamos haciendo algo. Y esto, obviamente, generó una repercusión fuerte y algo que lo pueden notar desde todos los otros ámbitos. Y eso fue lo que generó que la impresión 3D tenga muchísimo más protagonismo. Yo creo que a partir de este momento no va a volver a ser lo que era antes. Va a ser mucho más reconocido, obviamente, porque está demostrando la utilidad que tiene en la cotidianidad, en la vida normal. Claro, y digamos, hoy los fabricantes como ustedes, como Cuttercraft, tienen todos los insumos. Este es un momento también, por un lado, buenísimo, porque hay mucha gente conociendo la tecnología y queriendo incorporarse, pero por otro lado, tenés la contra de que para producir y fabricar impresoras tenés que tener insumos, tenés que tener gente. Digo, ¿cómo es esa ecuación en este momento? Bueno, nuestros recursos están siendo usados al máximo. Estamos importando mayor cantidad de algunos insumos estratégicos que nosotros no podemos producir en el país. Y a los proveedores locales también les estamos ordenando más cantidad de insumos. Por ejemplo, nosotros duplicamos nuestros pedidos de corte de láser, que lo hacemos acá mismo en Lanús, donde está nuestra fábrica. Y la fábrica que nos hace el corte de láser, en un principio, no estaba pudiendo trabajar debido al COVID. Pero nos fue posible, debido a que es parte de nuestra cadena productiva, pedirles que tengan una extensión y hoy en día están pudiendo cortar, no pudiendo producir. Para que te des una idea, el corte de láser que hicimos esta vez es suficiente como para ocupar toda la capacidad productiva de esta fábrica por medio mes. O sea, en medio mes están haciendo marcos de impresoras 3D solo para nosotros. Ah, mirá que bueno eso. Bueno, me parece espectacular. Creo que es como vos decías, esto es un antes y un después, creo, en el mundo. Pero la impresión 3D, sin duda también. Y con respecto a ustedes y nuevos desarrollos, nuevos productos, contame en qué están trabajando. Porque entiendo que si bien todo este tema les debe ocupar mucha capacidad, sabemos que CutterCraft también pone mucho foco en lo que es investigación, desarrollo, actualización. Y otras cosas están haciendo si es que les queda tiempo, ¿no? Constantemente estamos trabajando en mejoras de las máquinas. Tenemos una lista muy grande de mejoras que nos recomiendan los usuarios o mejoras que nosotros mismos notamos si queremos aplicar. Pero esta semana tenemos una notición, algo muy muy importante, es que lanzamos Fineware CutterCraft 4, que tiene muchísimas mejoras, muchas cosas que no se vieron nunca antes en un Fineware de este tipo para impresoras 3D. Y que a los usuarios les va a encantar, la verdad. Juntamos muchas mejoras que nos venían pidiendo hace tiempo. La verdad, estuvimos mucho con el desarrollo de Titán y hace un tiempo no lanzamos un Fineware nuevo. Y este que lanzamos es el Fineware más avanzado, más completo para impresión 3D que van a poder encontrar, la verdad. Que está muy bueno y se los recomiendo a todos que lo descarguen y lo prueben. Bien, esto va a permitir actualizar las impresoras que ya están en el mercado, ¿verdad? Exactamente. Todas las impresoras CutterCraft tienen actualización. No importa si es una impresora, la primera que vendimos en 2015, se actualiza igual. Todas funcionan con el mismo Fineware y todas van a tener las mismas opciones y los mismos beneficios. ¿Me podés contar cuáles son estos beneficios? Te puedo contar algunos porque son muchos, de verdad son muchos. Mejoramos, por ejemplo, la calibración, con la que nos estaban pidiendo que mejoremos la calibración de las máquinas. Se creó un menú completamente nuevo para calibración. La máquina es mucho más inteligente, te avisa cada vez que vayas a hacer un cambio o cada vez que algo no esté andando bien, te va a dar un mensaje que te va a explicar qué está pasando. También hicimos un menú nuevo para la recuperación de cortes de luz. Solucionamos un bug que hacía que a veces el menú salga cuando tocabas el botón de la pantalla. Ahora eso está solucionado. Añadimos también una opción nueva que permite medir la cantidad de tiempo que vas imprimiendo. Esto es quizás lo más interesante. Las máquinas ahora tienen estadísticas y lo que hacen es ir recopilando información de cuántas piezas imprimiste, cuántas salieron bien, cuántas salieron mal, cuántos kilómetros de filamento imprimiste, cuánto tiempo también estuviste imprimiendo, cuánto tiempo estuvo prendida la máquina. Y el usuario va a poder consultar todas esas cosas que hizo y a medida que vayas imprimiendo va a ir teniendo logros. O sea que vos imprimiste cierta cantidad de metros, cierta cantidad de kilómetros. Hay logros que todavía no se los mostramos a nadie, que son secretos y los van a ir descubriendo. Que te van a ir dando premios que podés canjear en nuestra tienda por descuento, por ejemplo. La máquina también, gracias a esto, sabe cada cuánto tiempo tiene que hacer un mantenimiento. Entonces, cuando vas recorriendo cierta cantidad de kilómetros, te va a salir cada tanto un cartel de mantenimiento que te va a decir, mirá, fíjate que tenés que revisar el barrio y la boquilla, tenés que revisar los cables o tenés que revisar las correas o lo que sea. Como un álbum. Exactamente. Logra una automatización del impresor o una facilidad que no existía antes. Y que creemos que va a ser muy útil para los usuarios. Todas las máquinas recuerdan esto siempre. No importa que se actualice el FINDWORD de vuelta, no importa que se la reinicie, siempre lo van a recordar. Y también todas recuerdan su número de serie. O sea que cada máquina va a venir con su número de serie. Y eso después nos sirve para poder identificarla en caso de que la recibamos en cualquiera de los servicios técnicos o lo que sea, para saber exactamente qué componentes tiene esa máquina, cuándo fue ensamblada, cuánto tiempo fue usada. Y con eso hacer estadísticas más precisas que nos permitan predecir mejor cuándo hay que hacer algún arreglo o mejorar las piezas de nuestras máquinas. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que a cierto tiempo estamos teniendo tal error, con eso podemos mejorarlo y podemos ver cuánto tiempo más podemos alargar la vía útil de uno de los componentes. Bien, bueno. ¿Cuándo va a estar disponible el nuevo firmware? Ya está disponible. Se puede descargar desde nuestra... Bueno, se descarga el actualizador de FINDWORD CUTTERCRAFT desde nuestra página, cutercrass.com barra software. Y con eso podés actualizar tu impresora 3D FINDWORD CUTTERCRAFT. Cualquiera de los modelos ya lo tiene disponible. Bien. Bueno, felicitaciones por esta nueva innovación, digamos, por seguir investigando, progresando, dándole nuevas funcionalidades a la impresora. Así que me parece muy interesante. Sobre todo como un respaldo a los usuarios, ¿no? Que reciben constantemente algún tipo de beneficio, ¿no? Completamente. Hay muchas, muchas más mejoras que todavía, bueno, que no puedo nombrar porque simplemente son muchas. Pero hay otra más que es muy interesante. Que es la primera vez que vas a poder acceder a una tienda desde tu impresora. En nuestra máquina, tocando en el menú, hay una opción que se llama CUTTERCRAFT STORE. En nuestro CUTTERCRAFT STORE va a aparecer un código QR que podés escanear con el celular y accede directamente a nuestra tienda para que puedas acceder. No solo a productos, podés acceder a nuestra tienda en la web, podés acceder a Mercado Libre, podés acceder a nuestros productos, a nuestras máquinas o a cualquier opción de servicio técnico. Con ese mismo QR podés tanto como ver cuál es el técnico más cercano, como acceder a la guía de resolución de problemas o unirte a nuestro grupo de usuarios de CUTTERCRAFT STORE. Y eso es también algo completamente nuevo que se hace por primera vez. Bien, excelente. Yo no lo había escuchado en ninguna parte antes. Está muy bien. Está muy bien seguir innovando, ¿no? Seguir innovando y agregando nuevas funcionalidades. Me parece genial. Aparte eso muestra una empresa con iniciativa, con ganas de, digamos, de seguir ofreciendo productos, servicios, calidad a los clientes. Gonzalo, muchas gracias por esta comunicación con Dominio 3D. Hoy no nos quedó tiempo para que nos cantes algo, pero la próxima preparate algún temita. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Estuvimos conversando con Gonzalo Almeida, uno de los fundadores de CUTTERCRAFT. Nosotros seguimos en Dominio 3D de esta manera. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft. 011-3220-7134. Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D. Gracias a todos los que se comunican con nosotros, los que nos mandan sus opiniones, sus comentarios. Recuerden que pueden ir al grupo de Dominio 3D en Facebook y ser parte de esta comunidad. Bueno, estamos ahora nuevamente con Celeste Guagleano, ustedes ya la conocen, que es ingeniera en automatización y control, que hoy vino con uno de sus alumnos, que es Julio Mancini, que es diseñador de calzado. Y además está como tanto también colaborando con todo este tema de las máscaras de protección y todo esto que nos trajo el tema este de la pandemia. Bienvenidos chicos, gracias por estar en Dominio 3D. Gracias por la invitación. Bueno, Celeste, contame dónde es tu alumno primero. Bueno, te cuento. Julio es alumno mío del diploma en diseño e impresión 3D que se dicta en UTN. Que bueno, por las cuestiones que ya sabemos, este cuatrimestre se está dictando a distancia. Y el cuatrimestre que viene se va a dictar igual, así que eso es como un buen momento para anotarse para los que están lejos y por ahí no podían trasladarse a esta capital. Ténganlo en cuenta para el cuatrimestre que viene. Y bueno, ayer justo estábamos en la clase de Yo doy el módulo de robótica y estábamos hablando un poco del tema de inyección, porque bueno, justamente habían visto la nota del programa anterior, y Julio nos comentaba que él había diseñado una matriz para inyección. Bueno, él justamente está trabajando con impresión 3D y bueno, y está haciendo un poco todo este proceso, de hacer el diseño, prototiparlo, validarlo y después generar la matriz. Así que bueno, acá está para respondernos algunas dudas y contarnos cómo fue todo el proceso hasta obtener la matriz de inyección. Bueno, Julio, bienvenido, gracias por estar aquí en Dominio 3D. ¿Cómo llegas a la impresión 3D? Contanos un poquito tu historia. Por una cuestión profesional, yo empecé, en realidad estaba trabajando en una empresa que hacía insumos para calzado deportivo, y decidimos adquirir una máquina para justamente, como te decía Celeste, validar los diseños antes de generar la matriz. Eso hace que uno cometa menos errores de diseño a la hora de hacer la matriz, que la matriz tiene un costo considerable. Bien, la matriz no se puede hacer, como decís, no se puede hacer en 3D para poner en una inyectora de plástico, pero sí te acelera, o sea, te evita errores o tener que volver a hacerla o corregir la matriz. ¿Esa sería la función de la impresión 3D? Exactamente, yo lo que puedo hacer es tener el producto en la mano antes de hacer una matricería. Claro. Es ahí donde viene la ventaja, puedo ver los defectos del producto antes de invertir en el herramiental. Así que lo que se hace básicamente es, una vez que se tiene el diseño en 3D, se pasa a la impresora. Ahí se hacen las correcciones antes de tener que mecanizar una matriz, que lleva un trabajo bastante más complejo, ya te lo dirás en este. Entonces, la ventaja está en eso, que ahorrás tiempos, ahorrás costos, y todo se reduce a mejorar el producto en sí. O sea, evitas las idas y vueltas con el matricero sería. Sí, y no solamente las idas y vueltas, sino evitas que cometas un error de diseño y esa matricería, además de demorar porque hay que rehacerla, es prácticamente inservible, es un costo que queda tirado de la basura. Para que se entienda un poco más, ¿cómo hacían antes el diseño de la matriz? O sea, ahora vos lo que haces es, prototipás la pieza, la imprimís, la tocás, ves cómo quedó terminada, y recién con eso sacás, digamos, el molde macho y hembra para que te hagan la matriz, ¿verdad? Sí, tal cual. Lo que se hacía antes de este proceso, hacía un plano mecánico de la pieza. Depende de la complejidad de la pieza, un plano mecánico es algo muy difícil de hacer, digamos, una pieza intrincada como puede ser una suela para un calzado. Es complicado la interpretación del plano. Pero antes se hacía ese plano, se hacía el 3D, pero en vez de validarlo de manera volumétrica con la impresión 3D, se hacían unos renders y se le ponían medidas como para poder ver si el producto que hace, como se había proyectado. O sea, todo adentro de la computadora, no lo podías tocar. Todo imagen, digamos, todo imagen, se hablaba con los clientes, en vez de tener una maqueta física, se hablaba con una imagen, el tipo siempre te decía, esto va a quedar así, suponemos que sí, y bueno, si todo salía bien, bárbaro, no había problema, pero muchas veces lo que pasaba era que había errores de diseño, ya tanto cuestiones estéticas, o puede ser también errores de anatomía. Recuerden que una suela va a dar bien. Entonces, se generaba un problema que no solamente era costo, sino tiempo. Claro. Y en este caso, la impresión 3D, prácticamente la impresora termina con un solo trabajo, donde no haya un ida y vuelta, un costo por una matriz mal diseñada, se termina pagando el equipo, considerando que una matriz por ahí vale 25.000 dólares, no sé, Celeste, la vez pasada hablábamos de precios, son muy caras. Sí, sí, dependiendo el tipo de matriz, el de material, cuántas bocas y qué sé yo, son muy caras. Entonces, realmente, si vos, con la impresión 3D, podés validar que el diseño salga bien y que a la primera, lo único que tengas que hacer por ahí es algún ajuste en máquina, qué sé yo, pero no que tengas que volver a hacerla porque el diseño sea incorrecto, estás ahorrando plata, bastante plata. Claro, si la primera matriz que te sale bien, ya se te pagó la impresora, sí. Te pagás la impresora, sí, con la primera matriz, tal cual. Sí, sí. Bien, bueno, ¿y ahora en qué estás trabajando, Julio, vinculado a esto de los protectores espaciales? ¿Cómo llegás a eso y qué estás haciendo? Mirá, yo participé, cuando tenía la impresora en casa, participé de un proyecto solidario y bueno, ese proyecto mutó, por suerte la gente que lo llevaba adelante hicieron una matriz de inyección porque entendieron que la impresión estaba para eso, para cubrir una necesidad instantánea mientras se desarrolla algo que va a ser más económico, ¿no? Claro. El proyecto mutó y yo dejé de trabajar. A su vez, se lo comenté a un cliente que tiene inyectora y tiene un router, el router es la máquina que hace la matriz, digamos, y me dijo, bueno, mirá, yo tengo, hay gente que me está pidiendo este producto, ¿lo podemos desarrollar? Sí, y bueno, se empezó el proceso tal cual como te lo describí, digamos, plano mecánico, se hizo el modelado 3D, de eso se valida con la impresora, o sea, se hace la impresión, se la mandó el cliente, lo probó y a partir de ahí se hizo el diseño de la matriz. La matriz salió de buenas y primeras, sin errores, sin fallas, tema de ajuste nada más, como te decía Celeste, pero se hacen ahí en el momento, nada que tenga que decir, esta matriz se tira a la basura, ni nada por eso. ¿Y cuál es tu opinión del gobierno con mil impresoras imprimiendo viseras? Que debería estar haciendo la matriz, yo no sé cuándo empezó con eso el gobierno, pero debería estar buscando ya de hacer la matriz, a ver, yo la hice con gente que no se dedicaba a matricería, tenía un router prácticamente muy rudimentario, lo hicimos en una semana, o sea, es algo posible, y un golpe de inyección te saca dos y el ciclo por ahí... Ah, porque es de dos bocas encima la matriz, o sea que cada vez que cierra y abre saca dos vinchas, claro. Saca dos vinchas, por ahí el ciclo de inyección está... Ponele, si querés demorarlo mucho, un minuto con los empregamientos y demás, te saca una cantidad de vinchas por hora infernal. Claro, son dos vinchas por minuto. Sí, estás hablando de mínimo 120 por hora, mínimo. Claro. Así que la dieta del gobierno está bárbaro en la impresora, eso sirve para esa semana que te lleva a hacer la matriz, estar haciendo hinchas con un montón de impresoras, pero a partir de que tendrías que hacer la matrilla, lo otro es usar una herramienta que no es la correcta para eso, para una producción masiva. Y creo que, bueno, lo que veníamos hablando, que de repente muta la necesidad y ya no son visceras, si es otro producto, lo que te sirve de tener todas las impresoras disponibles es para la inmediatez de proveer hasta que se activa el otro método más rápido de fabricación. Porque obviamente tenés que perder otra semana o el tiempo necesario para hacer otra matriz, para poder inyectar otra cosa. Seguro. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos de tu trabajo? No, básicamente, o sea, las ventajas de la impresión 3D son las que hablamos, yo hoy por hoy hago las piezas antes de hacer las matrices, inclusive yo tengo la posibilidad de hacer piezas flexibles, ahora es un material que es relativamente nuevo, y eso permite coser, digamos, en la confección, coser en la capellada, que es la parte de arriba de la zapatilla, una pieza antes de hacer la matriz, y el tipo inclusive puede hacer una, el cliente puede hacer una preventa antes de invertir un mango en ninguna matriz. Seguro. Es decir, si le va bien, bien, y si no, nada, invirtió en lo que sale en las piezas, no invirtió en una matriz. Este es un ejemplo, ¿ves? Esta pieza lateral de este calzado, tiene un precio en 3D para hacer el prototipo. Claro, está perfecto. Bien, bueno, Julio, muchísimas gracias por esta comunicación con Dominio 3D, Celeste, como siempre, excelente, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos a nosotros. Ah, antes de que terminemos, Claudio, te pido, si le podés mandar un saludo a Nicolás, del Diploma en 3D, que te sigue desde hace 20 años, me dijo. Hace 20 años, pobre, bueno, Nicolás, gracias por seguirnos hace 20 años, esperamos estar acá 20 años más. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, era Celeste Guagliano, que era en automatización y control, y Julio Mancini, diseñador de calzado, que pasaron por aquí, por Dominio 3D. Estamos en comunicación con Eliana Guzmán, ella es artista y vestuarista, que utiliza, podemos decir, materiales no tradicionales para su trabajo. Sí, nosotros ya hablamos con Eliana en alguna emisión de Dominio 3D el año pasado. ¿Cómo estás, Eliana? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, para los que no vieron la nota anterior, ¿podés refrescarnos un poquito cuál es tu trabajo? ¿Qué tipo de materiales usás? ¿Qué tiene que ver la impresión 3D en tu trabajo también? Sí, estoy feliz de estar otra vez acá, así contándoles un poco. Mi trabajo es, básicamente hago desarrollos vestuarios e investigación de textiles con tecnología, y una de las técnicas que desarrollo es la vinculación de la impresión 3D con este mundo del vestuario y de la moda. y hago distintas experimentaciones, tratando de explorar esta herramienta como un nuevo recurso textil. La idea no es reemplazar a la tela, porque seguramente este no sea el medio más adecuado, además no tiene sentido competir con la tela, sino buscar nuevas expresiones artísticas y nuevos desafíos y formas de comunicación a través de la indumentaria. Bien, ¿y cuáles son los materiales que, digamos, hoy se utilizan? Hablando ya de impresión 3D específicamente, ¿no? ¿Se podrían usar como accesorios o como parte de un vestuario? Muchos, básicamente uso 3 tipos de materiales, también exploro como 3 formas de incorporar la impresión en los tejidos, para esto en general uso PLA, el PLA común, también hago otras exploraciones que tienen más que ver con la búsqueda de los materiales flexibles, y uso distintos TPU o flex o materiales flexibles que me permitan tener otro tipo de movilidad y hacer otro tipo de intervenciones, y eso también a veces lo pruebo en la tela, y a veces lo pruebo directamente como patterns para desarrollar algún tipo de textil. Y después algún otro, que es donde también trabajo con PLA y PLA Soft, que es a través de módulos encastrados. Tengo algunas ahí para mostrarles, y las encastro, las vinculo de distintas maneras, a veces las vinculo directamente desde el material, y a veces las vinculo con argollitas metálicas, o como cualquier otro módulo que me sirva para ensamblar partes. ¿Cómo fue tu llegada al mundo del 3D? Digo, de casualidad, estabas buscando cómo expandir un poco tus elementos de trabajo, ¿cómo llegaste a la impresión 3D? Bueno, yo me formé como diseñadora de indumentaria y textil, pero mi formación profesional la hice como vestuarista, siempre estoy vinculada al mundo, sobre todo del teatro, y desde ese lugar siempre estuve como en esta búsqueda de cómo comunicar y qué podía agregarle a mis vestuarios desde esa mirada más artística y experimental. Así que en realidad con lo que primero me vinculé fue con el mundo de la electrónica, y los wearables, y los textiles, y todo ese mundo. Claro que todo esto está como bastante entrelazado, todo el mundo del with yourself y de los movimientos makers, etc. Entonces, bueno, a partir de esa búsqueda y esas exploraciones que fui haciendo, un poco me choqué con la impresión 3D, me empezó a dar curiosidad, y también como se vincula bastante con la electrónica, bueno, también empecé a tener como una necesidad. Entonces, así me fui acercando. Y después, bueno, empezar a probar cosas y experimentar, me encantó, me pareció un re buen desafío, una súper buena propuesta para innovar en estas áreas. Desde el punto de vista del vestuario es súper útil, porque podés hacer accesorios, no solo como intervenir con texturas y con movilidad, sino con poder hacer tus propios accesorios. Entonces es súper interesante poder desarrollar eso cuando querés comunicar características de un personaje, por ejemplo. Hacerlo como te lo imaginás, o como el director se lo está imaginando. Claro. Bien. Si alguien quiere, digamos, empezar a investigar en todo este mundo, yo leí que estás por dar un curso. ¿Nos podés contar de qué va a tratar eso? Sí. Vamos a dar un curso, que es el 23 y 30 de mayo. Obviamente es online, en esta nueva era de pandemia. En este curso la idea es un curso introductorio para todas aquellas y aquellos que recién se están iniciando en el mundo de la 3D, pero que tienen curiosidad especialmente por cómo aplicar esto en el mundo de la indumentaria. Entonces en este curso va a ser teórico y práctico, vamos a ver unas cositas más generales del mundo de la impresión 3D, cómo viene, cómo nació, cómo impacta la industria. Y especialmente cómo se vincula en el mundo de la indumentaria, del vestuario, de la joyería y de los accesorios. Vamos a aprender sobre la gran cantidad de técnicas y modos que hay de impresión, y cómo estas repercuten en el mundo de la indumentaria. Y después vamos a aprender ejercicios prácticos donde vamos a aprender a modelar, tratando de desarrollar dos o tres modelos de aplicaciones de 3D al textil. Como formas de vincular estos mundos. Y lo vamos a aprender modelando. Vamos a usar un programa que es muy muy sencillo y es online, como una primera aproximación para los que no se quieran complicar la existencia. Y después vamos a aprender todo lo necesario para poder exportar esos archivos y enviarlos a imprimir, en el caso de que uno no tenga una impresora, o bueno, utilizar su propia impresora si es que tiene una. Pero la idea es que sea una aproximación que nos permita profundizar en este aspecto y después, bueno, avanzar a la medida que uno quiera. Claro. ¿Qué duración tiene el curso? Dura estas dos jornadas, lo vamos a hacer en dos días, dos sábados, y es de dos horas cada uno. Bueno, Eliana, gracias por este contacto con Dominio 3D, y bueno, esperamos que el curso sea un éxito. Bueno, muchas gracias, esperamos a todos los que les pueda interesar que se comuniquemos con la producción, así estamos en contacto. Bueno, gracias. Era Eliana Guzmán, artista y vestuarista, que está dedicada ya hace mucho tiempo a todo este tema de aplicar tecnología al vestuario, y bueno, nos contaba que va a dar un curso para todo aquel que se quiera iniciar en estos temas. Así que, bueno, les mandamos nuestro deseo de que tengan mayor éxito con esto. Nosotros continuamos en Dominio 3D de esta manera. Impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cúter Craft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Bueno, y seguimos en Dominio 3D. En este caso estamos comunicados con Pablo Untroyd, un conocido de hace muchos años. Yo, Pablo, lo conozco de mediados del 85, podemos decir. Muchas décadas, sí, muchas. De los bebés, y aparte con la particularidad que sus abuelos se conocían con mis abuelos. Pero no nos conocemos por los abuelos, sino del mundo de la informática y la tecnología. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio. Bueno, contame. Digamos, cada tanto encuentro amigos que están metidos en el mundo de la impresión 3D y me interesa saber qué están haciendo con la impresión 3D. Así que contame. Bueno, yo compré la impresora 3D de filamento, la compré hace un par de años, con la intención de poder tocar las ideas que tenía para modelos, para piezas, para prototipos, poder pasarlas a un modelo real en un lapso razonable. Hasta ese momento yo lo que hacía era mecanizarlas por el método tradicional, es decir, ir a una fresadora o un router que también tengo y hacer el programa, hacer todo para que mecanice. Y la impresión 3D me solucionó muchísimo el tema porque hago el modelo y no tengo que pensar cómo mecanizarlo. Directamente lo imprimo y me queda en tamaño real lo que yo necesitaba o lo que yo quería probar. Claro, ¿y qué tipo de productos eran los que hacías? Mirá, por ejemplo, yo me dedico a hacer cuchillos y tengo algunas máquinas que cada tanto veo que hacerles alguna mejora estaría bueno. Las máquinas las hice yo, no son inventos, pero son reproducciones de máquinas que se usan para el rubro y a mí se me ocurren mejoras. Entonces, antes tenía que hacer lo que te decía, iba al taller, me ponía con las máquinas, con el fierro, hasta que tenía la forma que necesitaba. Ahora simplemente hago el modelo 3D, lo imprimo y esa pieza misma la puedo usar para probar. Y lo que me sorprendió es que una vez que tuve la pieza bien la pude dejar ahí. No, no tuve que ir al método tradicional. Tiene la resistencia suficiente para la tarea que yo necesito y listo, hice una mejora con la impresora 3D. Para mí es espectacular poder hacer eso. Seguro. ¿Qué máquina tenés, Pablo? No, la máquina la que te estoy diciendo es una lijadora con la que hago todos los cuchillos y el sistema tiene un sistema de resortes o neumáticos para mantener la tensión de la banda abrasiva que usa y lo quise mejorar usando una idea nueva que ya me había ocurrido. La modelé toda en 3D y cuando estuve satisfecho con el resultado la imprimí, la coloqué en la máquina, me di cuenta que me había equivocado en una pavada, la imprimí de vuelta, el error se fue pero parcialmente y a la tercera la vencida. Y ahí está. Pasé de una idea que estaba dando vuelta dentro de mi cabeza a una pieza que podía tocar en el transcurso de una tarde y que era útil para lo que yo me había imaginado. Para eso es espectacular. Seguro. Bueno, cuando uno tiene hijos, los chicos creen que papá tiene la máquina también de hacer juguetes. En este caso casi que es verdad. ¿Por qué? Contame. Porque hace un tiempito con mi hijo menor, Alex, encontramos un robot de esos que son do-it-yourself, de hechos caseros que constaba de un cerebro arduino que controla unos servomotores, los mismos servomotores que se usan para aeromodelismo, en el caso del robotito este, controlan el pie y las piernas del robot. El robot no tiene brazos. Y controla también un sensor de obstáculos ultrasonico. Entonces, es un proyecto que está muy desarrollado, muy elaborado. Y consta del cerebro y la electrónica que te mencioné recién y piezas impresas en 3D. Entonces, como a mí también me gusta trabajar con todo lo que es arduino, me puse a ver lo que tenía, compré lo que faltaba, que era el sensor ultrasonico y los servomotores, que yo nunca los usé. Me hice el delivery de eso y cuando tuve todo, armamos el robotito este. Y es espectacular, es muy simpático. ¿Lo querés ahí para verlo? ¿Lo querés ahí a mano para sacarlo a la cámara? Ahí está. El robotito Otto se llama. Otto. Se mueven los pies, a ver, a ver si se ve. Se mueven así. Y se mueven así. Cada uno de los pies tiene estas dos libertades. Claro. Y los ojitos es el sensor ultrasonico. Ajá. Eso cuando se le pone un objeto adelante, lo detecta y hace lo que vos le digas que tenés que hacer. Lo bueno de esto es que utilizo el lenguaje de programación por bloques. Seguramente ya en algún momento habrás hablado del Scratch como lenguaje de programación. Usa un sistema similar. No conozco Scratch, pero tengo entendido que es igual a este, el sistema modular de bloques, donde tiene condicionales, tiene bifurcaciones, tiene acciones, tiene lectura de sensores, todo en forma de bloques que son apilables, por decirlo de una forma, unos con otros, y que le dan a un chico la idea de cómo se arma por la estructura de un programa. Con lo bueno es que si vos apretás un botón en la misma pantalla, te muestra el código fuente que fue generado por esos bloques. Entonces, en determinado momento, cuando a mi hijo le dé curiosidad por saber cómo está hecho ese bloque, va a poder mirar al costado y ver el código fuente, que también es compilable en Arduino, para poder hacer un movimiento que no esté contemplado por los bloques que ya vienen definidos. Bien. Si esto fuera, digamos, para los más viejos, por ahí el nombre nos suena, pero para los jóvenes no, Teleescuela Técnica, digo, ¿cuáles son los elementos que necesitaste para armar el robot? Está en la página del proyecto, que es Otto, D y Latina Y, Do It Yourself, pero te lo describo. Es un Arduino Nano, una placa que expone los pines de una manera cómoda al Arduino, cuatro servomotores, un sensor de proximidad y un portapilas, un portapilas de cuatro pilas, porque vos podés programarlo y después dejarlo autónomo que el robot haga la rutina que vos programaste. Vos lo podés usar, enchufado a la PC mientras estás desarrollando el programa, digamos. Claro. Pero no es nada que no se consiga en ninguno de los varios proveedores que hay localmente de parte de Arduino. Yo creo que todos los proveedores que venden piezas Arduino acá en Capital Federal, tienen todo lo necesario para hacer esto. Incluso algunos venden ya el kit con las partes impresas listas para el que no tienen para imprimirlas. ¿Cuánto tiempo te tomó la impresión? Y la impresión fueron unas ocho horas, pero en la impresora 3D siempre tarda todo, porque al ser aditivo y tiene que esperar que el plástico se cure de una capa a la siguiente, muy rápido no puede ser porque se derrumbaría la pieza. Pero es lo normal, lo dejás de la noche a la mañana y en dos días lo tenés listo. Durante el día no lo usás, lo dejás a la noche y en dos días tenés todas las piezas listas. Y si lo haces en un día entero, lo tenés todo. Hacés dos tandas, porque en mi impresora no entran todas las piezas de una tanda, aparte las hice en dos colores. Con eso ya está, no necesitas más nada. Y si no, las compras hechas. O se las mandas a imprimir a alguien que ofrezca el servicio de impresión 3D. ¿Qué tamaño tiene? Yo tengo una impresora, justo acá al lado mío, pero que es muy chiquita, la cama es de 10x10. Digo, ahí no lo podría imprimir. 10x10, mirá, compararlo con mi mano. A ver, espera que me alejo un poco. Es chiquito, es el tamaño de un dedo índice. No es grande. Debe tener 8 centímetros de lado. Capaz que entra. Sí, en tu impresora entra, si no tengo dudas, porque no podrás imprimir todas las piezas juntas, pero de a uno sí. Claro. Bien. Bueno, tenés ahí a Luz, que nos cuente un poco, a ver si... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste con el robot? Dale. Lo programé para que baile, camines. Nada muy especial. Estoy aprendiendo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos en cuarentena. Bueno, pero bueno, me parece muy bien. Aparte, me parece genial que la impresora 3D, y teniendo un papá también, con conocimientos y con inquietudes, pueda, la impresión 3D, participar de algo familiar, ¿no? O sea, está buenísimo que se involucren, porque es hacer proyectos padres con hijos, me parece genial también. Sí, está buenísimo. No solo por eso, sino porque, aparte, estás aprendiendo algo que, en el caso de que interese, puede tranquilamente ser una carrera para toda la vida. Programar es una gran salida laboral. Y esto es un excelente escalón de entrada, porque está pensado para que sea fácil. Y no es que nosotros tenemos experiencia de gente que dijo, esto es fácil y siempre era imposible. Era fácil solamente en el marketing, pero en la realidad no era fácil. Esto es fácil en la realidad. Es simple de entender. Por más que no entiendas, podés hacer algo divertido. Y con el tiempo vas entendiendo y podés hacer cosas interesantes. Digo, vos dijiste, aunque no entiendas, digo, si vos sabés de impresión 3D, pero nunca tocaste un Arduino, ni sabés lo que es un motor, digo, ¿podés hacerlo también? Mirá, las instrucciones para armarlo, tenés primero todos los PDF de cada uno de los detalles, de todo lo que necesitas, y después tenés un video en YouTube que, paso a paso, te dice, el cablecito este de tal color va en tal lugar, lo enchufás en tal otro. Y así vas poniendo pausa hasta que vas armando todas las piezas, según te dice en el video, y el PDF que lo acompaña. Todo eso está documentado. Está bien, yo no soy un usuario normal porque tengo conocimiento técnico, pero siguiendo las instrucciones de cómo se arma el robot, una hora, dos, no creo que tardes más en hacerlo, porque tampoco son tantos cables. Puede ser intimidante para el que no lo hizo nunca, pero si uno presta atención al video que está hecho para que se entienda, se puede armar en un rato, no veo que haya una dificultad no superable, digamos. Claro. Sino más bien todo lo contrario. Está pensado para que sea fácil. Y en costo, si tenés que sumar todos los componentes, sacando tu tiempo, digo, el costo puro de elementos. No, el tiempo es ganancia, porque el tiempo es entretenimiento, así que yo no como costo con esto, y más si lo estoy haciendo con mi hijo. El costo, yo la impresión 3D no lo puedo contar, porque ya tengo la máquina, así que en costo en filamento de impresión 3D es insignificante, no va a haber ni 100 gramos de plástico. Son dos partes, la parte electrónica, que es simplemente agarrar la lista de componentes que hace falta, entrar en alguno de los proveedores de Arduino, de capital, yo así de memoria, CD4 que yo estuve mirando y todos tenían casi todo lo que hace falta. De electrónica tendrás unos 2.500 pesos, más o menos. En 2.500, 3.000 pesos, con todas las piezas que hacen falta. Y sí, no creo que, yo creo que no hay más que eso. Más la de impresión 3D, no hay más nada. Y cuatro pilas. Bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos llegar a armar, entonces. La verdad que es simpático, está bueno y si tenés alguien que demuestra cierto interés en la programación, es una forma de terminar a entusiasmarlo. Ajá, bien. Bueno, Pablo, yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D y con todas estas ideas que inspiran a otros a seguir investigando, seguir creando, seguir utilizando la impresora para cosas, en este caso además, divertidas y educativas, por otro lado. Las dos cosas, sí, tal cual. Gracias a vos, Claudio. Que sigas bien. Gracias. Hasta luego. Conversamos con Pablo Untroyd, fabricante de cuchillos, pero que además se dedica, como en este caso, a participar junto a su familia en este tipo de robots, que son la parte, como decía, educativos y divertidos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Dominio 3D se emite los viernes de 4 a 5 a través de YouTube. Nosotros, en 10 minutitos, estamos empezando la emisión habitual de Dominio Digital, el otro programa que hacemos, que ya viene desde el siglo pasado. Así que, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los que ven solo Dominio 3D, nos encontramos en 7 días. y los que ven Dominio Digital en 10 minutitos. Gracias. Chau.